mis parces bienvenidos a un pinche video mas hoy vamos a ver al Cosmic Cosrider también conocido como la cósmica hey ay no ay asustame bubulubu causitas yo siempre estoy en contra de los revendedores me caen mal los revendedores claro que hay unos revendedores que que son bien chingones, me caen bien porque les sacan a la figura claro pero no, no quieren mantener a sus pinches chilpayates con la venta de un pinche monito por eso hay revendedores chingones pero hay ciertos revendedores que se la jalan gachamente esta figura básicamente entra en el en el limbo de ser revendedor ojete o ser revendedor chingón porque la he estado viendo hasta en dos mil pesos dos mil pesos nenel der kinder flingen no si también la he visto la he estado viendo entre novecientos pesotes pesotes y los dos mil bolas yo digo que los dos son precios exagerados pero pues allá allá ustedes en serio pero 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 la figura el set la bici subete a mi moto está con adre no hombre en serio saben que vamos a apreciarlo tantito vamos a hacerle un zoom si dice adorable chéquense nomás el la llanta o esa madre esas cosas esas manchas manchas blancas sáquenme la duda son de las cosas que que siempre traen los 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 marboleyes verdad esas madres blancas así como los poderes raros verdad cabe mencionar que cuando sacas el paquete son dos piezas y las cosas esas blancas esas manchas blancas vienen separadas ok ahí está esas madres son iguales a las de las pulseras ven los amortiguadores me acuerdo que vi un vato que decía es que pinche pendejos we na que ver usaron la misma pieza we de los de los de los scout troopers we de black series na que ver si fuera toyvis we no lo hace we chinga tu madre no es el de los scout troopers we toma asiento compa toma asiento pero no aquí está una fusca una fusca acá la llama esta causita hace rato se la saqué y se la traté de meter pero ya no pude quien se que pasó los los escapes o el mofles ajá lo mismo a este lado una fusca aquí el el chupes no hombre se sabe que está de poca madre ahora vamos a ver al 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 ah y también cuando sacas de la de la caja los manubrios se vienen separados y se ve como que si fuera de cuero vean el asiento si o no se ve el el trutru el el remachado el repujado ahí está ajá ajá no sé por qué yo pensaba que la luz esta madre se iba a prender no sé yo no sé dónde lo vi yo creo que le metieron la lucecita ahí adentro y bueno yo pensaba que se iba a perder pero pues pues no aquí tenemos al 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 Eric Estrada al Poncharelli no hombre valedores está está de poca madre este compa en serio vamos a quitarle el bueno saben qué vamos a presionar primero al al latigo vamos a su 6 adorable tiene un pelo de la mora no hombre enseño que está está de poca madre la cadena esta enseño que como siempre digo cuando los pendejos de Hasbro quieren le echan bastantes ganas gachamente gacho ajá aquí está el el Cosmic Ghost Rider hacemos un 6 y adorable hay sonza ajá no hombre fíjense nada más el detalle de la de la calavera las sombreras las sombreras parece que fueran dos caparazones no esas de las tortugas del del Mario Bros verdad hey no hombre está está bien chingón este vato chíquense la la chamarra recordando que es Frank Castle también conocido como el Francisco Castiglione también conocido como el Punisher o la Castilladora Perris hey no hombre en serio muy 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 chido muy chido y y chequense nomás las fuscas traen un accesorio vamos a sacar la otra fusca está está muy atorada vamos a ponerle una fusca en su mano derecha claro que sí fusca en la mano izquierda ajá 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 vamos a ver esta pendejada no hombre cosita en serio que ay lo está viendo un revendedor el vato vendiendo el mono separado y las motos separadas el mono de 50 dólares y la nave en 30 y es de méxico de la capital de la capirucha el vato chéguese nomás las fuscas ajá vamos a poner así las fuscas traen una así como 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 fuego y cada una esta va acá o sea no no los puedes poner donde sea no porque no entran y esta va ancena que huele que no hombre se ve con madre este vato en serio si lo pones así no 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 está muy 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 chido muy muy bien hecha esa figura les digo los pendejos de jazro cuando quieren hacen las figuras bien mamalonas pregunta rara tiene articulación la tatema nada más para los lados se le quitaría esta llama yo creo que si le quita esta llama si tiene un poco más de articulación no no es cierto pero bueno pero como no pues no tiene el punto que se la quitemos la vamos a dejar ancena verdad ahí estás articulación que si tiene compas bueno mire chequese nomás los brazos lo sube hasta y me llegó me entró una llamada me disculpen los brazos mis bissecretarias bissecretarias 360 articulación en el bícep dos puntos articulación en el codo claro que si articulación en la muñeca ajá y vamos a ver eso de modos claro que eso ay soy un gacha de modos ajá tiene articulación en el torso por ahí para acá hasta atrás hasta atrás hasta ahí hasta enfrente de ancena y raramente paradójicamente no tiene articulación en su cintura ok las piernas las habrá así para enfrente hasta ahí articulación en el muslo claro que si dos puntos articulación a rodilla articulación ajá ajá pie quebrado si tiene pie quebrado claro que si y hasta ahí atrás y hasta ahí enfrente toda articulación que tiene y pues realmente toda articulación que el panchito castillo necesita causitas vale la pena la figura odds odds chequense nomás si nomás quieren nomás supongamos supongamos que nomás quisieran comprarse la figura o sea o sea nomás la pura figura chequense con quien queda bien chingón díganme díganme si me equivoco ay se me cayó se me cayó un brazo de un un scroll chequense si o no queda chingón con el destructor este el de marvel select y si tienes figuras de motu o sea los maestros los ambos del universo queda mamalón con el optic si o no causitas vale la pena tener este pibe este a este a este pelotudo en tu colección odds odds el maestro psicólico está pelón simón tomen asiento causitas que está bien chingón esta figura causitas cómprensela cómprensela porque los pendejos de Hasbro raramente sacan figuras chingonas y con ese cabrón se volaron la barda causitas causitas parceritos eso ingenieros por su atención odds muy todo obrigado